Hola chicas que tal bienvenidas a mi canal bueno pues este maquillaje ya se los debía desde el video pasado desde el video del tag y bueno pues yo ya me había hecho mi maquillaje en la mañana pero dije no tengo que grabarlo así que me tuve que desmaquillar un ojo y volverlo a hacer pero no importa porque ya se los quería traer este se los debía esta muy 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 sencillo y se ven los ojos muy abiertos esto nos ayuda a las chavas que tenemos el párpado muy pequeño y bueno pues esta muy sencillo yo lo uso para el día yo lo uso casi diario porque se me hizo tan sencillo y es algo rápido de hacer bueno chicas pues espero les guste este maquillaje saludos a todas un beso enorme a todas las nuevas suscriptoras y quédense a ver el maquillaje chao ok chicas vamos a empezar y antes de empezar muchas me habían dicho el video pasado que les enseñara mi diadema es una diadema que trae un corazoncito muy bonito que es estela más que nada y esta es como chaquirón y pues es en fondo negro es como de fierro esta forrada de listón y esta muy bonita se ve bonita muy tierna bueno me la voy a dejar lo primero que vamos a hacer chicas es este maquillaje yo ya lo tenía en la mañana y pues me tuve que despintar este ojo para poder hacer el tutorial así que voy a empezar con una prebase voy a utilizar el paint pot de MAC este es el color painterly es este color hueso aquí es un color hueso color piel y es en mate y lo voy a aplicar por el párpado móvil así solamente por el párpado móvil y ahora lo que voy a hacer es agarrar un pincel de lápiz y este es de Gok este es el SX Precision y voy a agarrar mi paleta de 88 de costal voy a agarrar este color de aquí este que es un color como como entre gris gris verdoso no sé pero está muy padre y voy a empezar desde la esquina voy a empezar a aplicar el producto esfumándolo bien y a marcar nuestra cuenca voy a ir empezando a integrar el color con el color hueso y esto va a hacer que nuestro ojo se nos haga como más grande va a ser la ilusión y ahora voy a agarrar este que es un pincel para difuminar es también de Gok y es el Crescent Contour le está pegando la luz muy exacto entonces voy a esfumar ese color y 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 ok, ya he aplicado ese color voy a aplicar un poquito de color negro mate y no me manche ok, voy a aplicarlo con el mismo pincel de lápiz una pizquita, sacudo el exceso y voy a aplicarla en la pura esquina voy a ir ahumando ese pedazo y crear una profundidad voy a pasar el negro por toda la línea encima de las pestañas voy a pasar el color verde lo voy a pasar por debajo así y ahora voy a agarrar otra vez este también de wok es la dumb buff y voy a aplicar del mismo color hueso voy a volver a aplicar para intensificar lo que se nos haya perdido de color y el mismo color lo voy a pasar en el hueso de la ceja así y ahora con otro pincelito pueden limpiar el mismo voy a aplicar sombra blanca por el lagrimal le vamos a dar luz y como pueden ver es un es un look muy sencillo pero resalta mucho el ojo y se hace ver como algo muy como si fuera muy difícil pero no ya ven que está muy fácil ok y ahora ya casi por último chicas voy a agregar lápiz blanco la línea de agua esto me ayuda porque como yo lo uso para el día si ustedes este lo quieren hacer para noche o convertir para noche lo que pueden hacer es cambiar el lápiz blanco por lápiz negro y colocar sombra oscura en esta parte de abajo para ahumarlo más yo en este caso lo quiero dejar así que se vea muy muy neutro y ahora lo que voy a hacer es poner mi rubor el número 3 de Bisú es como un tono un poquito cafecito y este me va a ayudar a contornear un poco mi rostro lo voy a poner debajo del hueso de la mejilla cuando ustedes hacen esto como cara de pez se asume y el hueso lo pueden tocar debajo de ahí es donde vamos a poner nuestro nuestro rubor para contorne tiene que ser un tono como como un café claro no tiene que ser muy muy oscuro incluso ustedes lo pueden hacer con corrector pero eso tiene que ser ya antes de su base y todo y a mi me gusta pasarlo un poco por debajo por eso de la papada y ahora voy a pasar en mis mejillas voy a pasar el rubor este de Bisú también el número 5 y ahora para terminar mi rubor voy a ocupar este de MAC es un mineral y este me va a dar luz en esta parte una nariz listo y por último chicas mi labial NYX es el Summer Love de NYX es como un rosita con tonos melva y listo chicas ya nos queda nuestro look que se ve pero no es complicado y voy a recorrer la cámara y bueno chicas espero les haya gustado comenten y nos vemos en el próximo video chicas chao chicas